Antorchas encendidas Quiero hablarles de este párrafo del libro de Mateo capítulo 25 y dice entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas en otras versiones dice que tomando sus antorchas salieron a recibir al esposo cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas cuando miro esta palabra cuando miro esta palabra me doy cuenta necesito un par de servidores aquí necesito un par de servidores que me ayuden ayúdenme a bajar por favor con dos estamos estamos ok gracias así estoy más cerca de ustedes y la palabra del señor dice entonces el reino de los cielos es semejante gracias a diez vírgenes digan conmigo ayúdenme porque voy a decir varias cosas que necesito que ustedes las aprendan número uno no diga el reino de los cielos cuantos quieren ir al reino de los cielos cuantos quieren quedarse aquí en la tierra cuantos quieren ir al infierno nadie ni quiero yo que se vayan al infierno pero el reino de los cielos la biblia dice el reino de los cielos es semejante vamos quiero que quiero que me entiendan el reino de los cielos es semejante a diez vírgenes digan conmigo diez ok la mitad de diez cuanto es maravilloso veo que aprobaron en aritmética cinco cinco de ellas eran como como eran empecemos por lo bueno prudentes y cinco de ellas eran es decir cuantas cuantas de las mujeres cuantos de los de los participantes del reino de los cielos eran prudentes que porcentaje el 50% digan conmigo el 50% si eso si la biblia tiene razón la mitad de ustedes son insensatos y la mitad de ustedes son prudentes y yo creo que la biblia tiene razón porque porque además dice que el reino de los cielos es como dos personas o dos dos personas que van a estar en el campo uno será tomado y el otro dejado que porcentaje es ese 50% otro dice estarán dos estarán en una cama durmiendo uno será tomado el otro será dejado que porcentaje es ese 50% dos estarán trabajando en un molino uno será tomado el otro será dejado que porcentaje es ese 50% por lo tanto si la biblia dice en reiteradas ocasiones que la mitad es sensata y la otra mitad es prudente no tengo por qué yo pensar que aquí es diferente la cosa por lo tanto mi posición mi forma de hablarles esta noche es decirle qué parte del 50% eres tú de qué parte del reino de los cielos del reino de Cristo eres tú y dice la palabra del Señor Mateo 25 3 las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite vamos a identificar a las insensatas a los insensatos las insensatas sin sensatez otra palabra para insensato es tonto ok les voy a dar otras otras definiciones de insensato pero este 50% de insensato tiene lámpara es decir conoce a Cristo conoce de Dios cuántos tienen a Cristo lo primero que el hombre tiene que hacer es conocer es conocer a Cristo lo primero para entrar al reino de Dios es conocer a Cristo nadie puede llegar al Padre si no es por Cristo y nuestro destino final es poder llegar al Padre poder llegar donde Cristo está pero dice que él está a la diestra a la mano derecha del Padre vuelvo a recalcar de qué 50% eres tú dice que tenían lámparas pero hay algo que no tenían que no tenían aceite vuelvo a la carga voy a repetir muchas veces pero no me importa volver a repetirlo porque sé que necesito grabársela en su corazón cuántos conocen a Cristo ok cuántos recibieron a Cristo en su corazón ok y cuántos recibieron al Espíritu Santo en su corazón eres lleno del Espíritu Santo hablas lenguas cuántos de ustedes no hablan lenguas no hablan lenguas espirituales no me estoy refiriendo si hablan francés italiano cuántos no hablan lenguas levántame la mano más bien pónganse de pie los que no hablan lenguas todos los que no hablan lenguas y quisieran hablar lenguas quisieran que el Espíritu Santo los llenara quisieran que el Espíritu Santo los bendijera de una manera extraordinaria bueno necesitas conocer al Espíritu Santo cuántos lo quieren conocer amén toma tu asiento la palabra del Señor dice que el que no nace del agua y no nace del Espíritu no puede entrar al reino y lo que nosotros queremos es meterlos a ustedes al reino es meterlos al reino que es lo que necesitas tomar aceite diga conmigo aceite la palabra moros moros significa insensato aburrido yo de pronto veo veo jóvenes y jovencitas que están aburridas y que la palabra las aburre yo me imagino que ese que está jugando la pelota es un niño que no tiene nada que ver con los que estamos aquí este no es la hora no es la hora de comer no es la hora de tomar té o si no sé si porque tiene miel me sirve para la garganta mañana me toca dirigir la alabanza chiquillo ya pero eso es mañana eso es mañana eso es mañana hoy día me toca predicar ok vamos con la vamos que significa moros diga conmigo moros significa aburrido necio como tupido insensato moralmente que cabeciduro cabeciduro cabecepiedra mírale el hermano que está al lado diga no seas cabecepiedra dígale no seas cabecepiedra ah diga aparentemente absurdo fatuo ignorante insensato mire lo que es un insensato es cabezadura usted le hace caso a la mamá no quien dijo no no le hace caso a la mamá a veces sí bueno a veces un poquito cabezadura ok le voy a decir una cosa le voy a decir una cosa la biblia dice que no podemos creer en alguien que no vemos si no obedecemos a los que vemos qué significa eso si usted me dice que ama a Dios y es desobediente a su padre usted no ama a Dios eres parte del 50% de los cabezaduras de los insensatos pastor pastor porque me dice eso porque te quiero porque te contra quiero y quiero que seas bendecido 1 Samuel 25 25 dice no haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso de naval naval significa necio tonto porque conforme a su nombre naval necio tonto así es él él se llama naval y la insensatez está con él más yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste está hablando Abigail que se transformó después en la esposa de David hay gente que trata con personas que son necias y que son necias porque quieren ser necios Dios los ayuda Dios los guarda Dios los cubre Dios los protege pero son necios desprecian la protección de Dios prefiere tener a sus amigos al marcianeque al pailita al polima ¿cómo estoy? ¿cómo estoy? no se hice bien mi tarea yo me pongo a estudiar cuando estudio estudio al viejo que se ahoga con el Tusi lo han visto ¿no? ¿cómo se llama? el loco Rene ¿ah? ¿lo han visto o no lo han visto? sí no me digan que no yo no sé nada no tengo idea de quiénes son veo gente veo niñas que son maravillosas que son preciosas lindas y me dicen no yo que soy feminista pero le encanta el regotón y en el reguetón dice te doy a dar por la cabeza te voy a pegar con esto te voy a hacer esto y ellas hasta lo bailan pero se creen feministas feministas al cohete que cuando les conviene o los que se creen malos soy malo pero cuando viene la angustia y les viene la pálida se olvidan que son malos pastor predique mejor estoy predicando salmo 5.5 como son los insensatos atento el 50% estoy hablando del 50% que no se va a casar con Cristo que no van a entrar con Cristo los insensatos no estarán delante de tus ojos aborreces a todos los que hacen iniquidad los insensatos no van a estar delante de él no van a estar a donde van a ir a dar a donde van a parar a un lugar terrible que no fue preparado para ti ni para mí pero que lamentablemente el diablo nos va a arrastrar que se llama lago de fuego y azufre ese lugar es tan terrible escúchame esto escúchame esto por favor ese lugar es tan terrible que hasta el diablo tiene miedo de ir ahí muchos hablan del infierno quien vive en el infierno quien vive en el infierno ayúdenme por favor ustedes los de este lado quien vive en el infierno Satanás dígale a su pastor que le enseñe bien Satanás no vive en el infierno Satanás odia el infierno porque el infierno es un lugar de tormento el diablo no vive en el infierno los demonios temen ir al infierno y yo veo de pronto a jovencitos que andan con polera 666 el diablo wow son malos por loco yo soy malo yo al diablo le hago bullying porque soy malo estoy imitando un personaje que había años atrás ustedes no estaban chicos todavía el malo lo conocen si Daniel Muñoz Daniel Muñoz entonces la gente dice no si en el infierno lo vamos a pasar regio no tienen ni idea son ignorantes son insensatos son caezaduras voy como en la tercera el versículo todavía no cambian esto Salmo 69 5 Dios tú conoces diga conmigo tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos escuche esto no hay pecado que usted cometa que Dios no lo sepa todos tenemos un poco de insensatez todos tenemos un poco de calzadura de torpe yo te quiero hacer un desafío ¿cuántos quieren tomar un desafío conmigo? levántame la mano los que quieren tomar un desafío ok los demás no quieren tomar el desafío usted no no quiere depende ¿verdad? depende porque el desafío es no ocupar redes sociales por 24 horas ¿qué le parece? ¿qué le parece? ¿es un desafío o no? está fácil ¿verdad? pero mire escúchame mi hijo Josué ¿dónde está Josué? ayunó de redes sociales y de juegos y de play y de todo eso por 40 días y lo hermoso de eso es que mientras no estaban viendo play leía la Biblia se leyó toda la Biblia no, no lo aplauda porque hace otras cosas malas no, se porta bien mi hijito escúcheme quiero 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 que me escuche voy a decir un nombre al azar y el nombre que yo diga al azar se pone de pie ¿ok? Jorge ¿hay algún Jorge? Jorge ¿ok? ¿qué leíste hoy día de la palabra de Dios? ¿qué versículo leíste de la palabra de Dios? nada ¿viste redes sociales? tampoco viste redes sociales ok pero no leíste nada de la palabra de Dios ¿comiste hoy día? ¿te alimentaron hoy día? ¿comiste completo? ¿no? ¿no te tocó? ¿o no quisiste? ¿no quisiste? bueno eso es cosa tuya ya mañana quiero que leas la Biblia ¿ok? ¿estamos bien? ok Teresa ¿hay alguna Teresa? ¿hay alguna Teresa? ¿la Tere? ¿dónde está la Tere? no se quiere poner de pie usted que conoce a la Teresa ¿o no hay ninguna Teresa? ¿en todos ustedes no hay ninguna Teresa? mire esto sí tiene que haber seguro que este nombre sí tiene que haber Yendelin ¿qué ha? ¿qué ha? ok este seguro que hay Claudia Claudia tiene que haber Claudia Claudia levántense las Claudias porque aquí hay más de una Claudia ¿a dónde está la Claudia? Claudia allá ¿leíste la Biblia hoy día? no no la leyó ¿quién más no leyó la Biblia? ahora quiero preguntarle ¿cuántos de ustedes leyeron la Biblia hoy día? ¿cuántos no la leyeron? ¿cuántos no la leyeron? gracias por la honestidad bienvenido al Club de la Honestidad los sensatos dicen la verdad los insensatos se quedan callados los cabezaduras mis pecados no te son ocultos escúcheme si hay algo que usted hace mal lo puede cambiar todavía Cristo todavía está a las puertas sí está a las puertas pero todavía usted puede hacer algo todavía estoy a tiempo de cambiarme de lado de cambiarme de bando del 50% todavía puedo ser de aquellos prudentes que van a tomar aceite en sus lámparas para que cuando venga el amado yo me vaya con él Salmo 107 17 fueron afligidos los insensatos ¿qué pasa con los insensatos? ¿qué van a qué va a suceder con el insensato? va a ser afligido ¿a causa de qué? de la rebelión la rebelión el insensato es rebelde atento yo quiero que te vayas analizando el insensato una de sus cualidades es que es rebelde ¿a dónde va? ¿a dónde va? ¿al baño? uno uno rapidito ya ¿alguien más quiere ir al baño? ¿alguien más quiere ir al baño? mejor que no ¿cuál es una señal de un insensato? es rebelde se revela quiere hacer las cosas a su manera no sigue consejo es irrespetuoso ¿por qué? porque es un cabezadura es un insensato ha caído en la falsedad hola ¿a qué 50%? ¿en qué 50% te estás quedando a esta altura del mensaje? ¿eres de los que tienen lámpara y aceite que van y que se van a ir con Cristo? ¿o eres de los que van a quedarse aquí? Proverbios capítulo 1 verso 7 es un verso muy conocido pero quiero quiero enfatizarlo en la segunda parte el principio de la sabiduría es el temor de Jehová ¿cuántos quieren ser sabios? tienes que tener temor del Señor lo contrario a ser un hombre sabio es ser un insensato pero los insensatos dice desprecian la sabiduría y la enseñanza del Señor las desprecian no quieren ser enseñados escúchame esto a los insensatos son tan cabezaduras que piensan que ir a la escuela es una maldición pero te voy a decir una cosa algunos tienen razón porque a muchos de ustedes les han hecho bullying pastor y en su tiempo hacían bullying a mí me hacían bullying me decían cabeza de cobre cabeza de pichí cabeza de perno de buque cabeza paraero de mosca había uno que me quería pegar en todos los recreos en todos los recreos oye yo no sé que me veía pero estaba endemoniado ese gallo endemoniado sal para allá endemoniado hijo del diablo hijo del diablo hijo del diablo todos los recreos todos los oye todos los recreos quería pegarme el desgraciado nunca me pegó yo creo que Dios me protegió Dios me guardó tampoco era un tipo muy grande era como yo pero pero siempre quería y me decía me andaba echando la espantada la niña claro cabeza dura le decía yo insensato te va a ir al infierno el diablo te va a chupar la bruja está ahí para abajo con el polima ni el paelita te va a salvar no si les miren terrible insensato porque porque no busca la sabiduría porque en la sabiduría cuál es la sabiduría tener temor del señor no te hagas amigo de los cabeza dura de los que te invitan a fumar de los que te invitan a drogarte de los que te invitan a hacer maldades yo voy a decir maldades por no decir cometer delitos cuida tu vida cuida tu cuerpo el señor te ama el señor te ama tanto que propicia cosas como esta que un pastor loco con un grupo de hijos locos cerrame un parque para que para que el lindo esté solo no sé si te han pegado el alcachofaz perdone que te digan estos términos pero no sé si usted se ha dado cuenta que en este lugar usted está solo todas estas seis hectáreas son suyas por una semana para que para que el lindo para que la linda disfrute a sus anchas pastor pero paso frío en la noche échate una frazada por no ser acurrúcate al lado del otro es que escuche esto el agua helada es para firmar las carnes es una terapia me preguntaron le ponemos agua caliente le dije no no por ningún motivo a ellos no les gusta el agua caliente de hecho a muchos no les gusta ni el agua mire con lavarse mire con lavarse los dientes y las patitas estamos al otro lado amén proverbios 10 23 el hacer maldad mire escucha esto el hacer maldad es como una diversión para el insensato vienen jóvenes me toca hablar con nosotros trabajamos en la iglesia en tres centros de detención en Santiago 1 en la penitenciaría y en la cárcel y en la cárcel y en la cárcel de mujeres y vemos a hombres que lloran a hombres que que están destruidos el otro día hablaba con un con un gendar con un un alto oficial de gendarmería y no sé si voy a cometer una infidencia con esto pero yo le decía ¿por qué si tenemos la tecnología para bloquear las frecuencias de de celulares porque muchas de las de las de las de la de la delincuencia se hace desde la cárcel por celular ¿por qué no poner estos bloqueos y simplemente no darles más oportunidad para que puedan delinquir ¿por qué no poner los detectores y y sacar toda la droga que hay adentro me dice ¿sabe lo que pasa? es que si ellos no se drogan si ellos no beben si nosotros no le metemos mujeres prostitutas adentro se vuelven locos y tienen que tener una parte me dijo una parte de poder de vida para poder comunicarse cuando me lo dijo dije o sea que el sistema sabe el sistema sabe todo lo malo que hay adentro pero de alguna manera se permite una parte importante porque de otra manera se matarían entre ellos ahí mismo adentro ¿por qué? porque la cárcel no es el lugar donde los malos se hacen más malos la cárcel es el lugar donde todos lloran se le llama la casa del jabonero el que no resbala cae y muchos de los jovencitos que andan en la calle muchos de los jovencitos que andan abriendo casas haciendo portonazos o entrándose a los malls no sé dice la biblia el hacer maldad lo ven como una diversión es que con eso me compro las últimas zapatillas es que así no tengo que estar trabajando como los giles porque los giles los giles son los que trabajan de 8 a 6 esos son giles pero resulta que los giles duermen tranquilos los giles no andan no andan no tienen que inyectarse nada los giles duermen con su esposa y están tranquilos con sus hijos en casa uno de nuestros ancianos que visita la cárcel había uno que le estaba él estaba predicando en una de las calles de la prisión y el otro se reía se reía y se reía y le decía no eso no es verdad y se reía en su cara y el anciano salió cuando terminó y le dijo ¿por qué te ríes? porque lo que usted dice son giles giles le dijo giles el gil soy vos le dijo mira donde está yo termino aquí y me abren la puerta tú terminás aquí te mandan a la celda dime quién es el gil no se hay gil acepta a cristo le dijo el hombre se puso a llorar le dijo te creí vivo y no soy nada vivo soy gil ese día aceptó a cristo el gil dios te está llamando los jóvenes hoy día que quieren sexo rápido dinero rápido pero no tienen futuro no 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 miran más allá de los 18 años porque saben que a los 18 años los van a tomar detenidos y los van a meter a la cárcel entonces ellos no se proyectan en una vida feliz en una vida tranquila ellos se proyectan hasta los 18 años porque los 18 años saben que los van a meter presos o que van a estar en un hospital o que van a estar en un manicomio porque la droga los va a dejar así o van a estar en un cementerio le llaman las 13 cárcel cementerio y la clínica que no son clínicas son manicomio el hacer maldad para el insensato es como una diversión mas la sabiduría recrea el hombre de entendimiento yo conocí a un joven un hombre que era un ladrón internacional un lanza internacional y ese hombre me agarró mucho cariño hasta el día de hoy me dice papá y un día me dice papi me dice ore por mi porque le digo yo usted sabe me dijo voy a trabajar a donde va a ir a trabajar al norte para el norte américa me dijo canadá eeuu no le dije yo voy a orar para que aquí en la aduana te metan preso pero como papi tengo tengo los pasajes comprados ah lo siento mucho pero yo oré al señor para que dios te librara la vida la habían disparado y yo oré para que el señor te guardara y querí sinvergüenza que ore por ti porque vayas a chorear al norte no se fue le tuvo más miedo a mi oración porque sabe que dios me contesta le dije tú tienes una sabiduría animal terrenal y diabólica que dice la biblia pero si tú la usaras para el bien si tú la usaras para el bien te iría tan pero extraordinariamente bien ese hombre hoy es un empresario ese hombre hoy día duerme tranquilo con sus hijos ese hombre hoy día le da trabajo a mucha gente ese hombre anda en autos de último modelo nuevos ese hombre dios le cambió la vida aplaude por eso y apuradito sabía leer proverbio proverbio 21 20 tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio más el hombre insensato todo lo disipa que lo que que lo que es disipar todo lo pierde le vienen cosas buenas pero lo pierde voy a ir rápido perdónenme eclesiastes 7 17 no hagas mucho mal ni seas insensato porque habrá de morir antes de tu tiempo mire lo que dice el insensato se muere antes de tiempo de que 50% eres tu de que 50% quieres ser hoy día cualquiera se encama con una chica o con un chico apenas lo conocen se meten cualquier cosa por la nariz y ya se creen grandes y son insensatos niños de 12 años mirando en los celulares pornografía que saben no tienen los celulares para hablar por teléfono hoy día el celular no es para hablar por teléfono nadie habla por teléfono lo que necesitan son redes por eso te dije ayunarías un día ayunarías un día de decir ¿sabes? hoy voy a dejar el teléfono en la carpa me voy a olvidar mi hijo decía la gente va al baño va al baño uno antes se llevaba el condorito el diario alguna revista y había unos libreros en los baños y uno tenía siempre una revistita para echar una miradita mientras estaba ahí esperando la carroza ahora no ahora son las redes ¿por qué vas a morir antes de tiempo? y aquí no habla solamente del morir físicamente habla del morir espiritualmente porque el que no está en Cristo está muerto el que no está en Cristo se murió ¿ha visto una serie en Netflix o en la televisión que habla de los muertos vivientes los The Walking Dead gracias ¿alguien ha visto The Walking Dead? a ver levante de la mano los que han visto The Walking Dead ¿qué significa? primero dígame ¿qué significa The Walking Dead? algunos no saben ni lo que significa ¿y de qué se trata? zombie ¿ha visto alguna vez un zombie? ¿a dónde? en la carpa pastor si hubiera mi compañero de carpa en la mañana pastor es un zombie hasta la boca viera lo que sale viera lo que sale de esa boca pastor la mañana yo no quisiera dormir en su carpa hay que tener estómago hermano hay que tener estómago ¿existen los muertos caminantes? ¿sí o no? ¿a dónde? ¿a dónde hay un muerto caminando? cuando no están con Dios porque la Biblia dice que el que está sin Cristo está muerto en delitos y en pecado oye que estás grande tú ay gracias si te vi tan chiquitita muertos entonces si el hombre que está sin Cristo está muerto en delitos y pecados en el mundo ¿hay más vivos o hay más muertos? hay más muertos y ¿sabe lo que hacen los working dead los zombies? ¿qué es lo que quieren? ¿cuál es el propósito de los zombies? ¿qué es lo que hacen? ¿saben por qué le pregunto? porque yo nunca he visto la serie de verdad nunca vive el Señor se lo estoy diciendo con todo mi corazón yo nunca la he visto porque para ver estupideces veo el chavo pero ¿cuál es el propósito? comerse a los vivos y ¿sabe qué es lo que está sucediendo hoy? es que esos muertos se están comiendo a los vivos a los hijos de Dios y los están invitando para que sean como ellos y es una plaga hola ¿cómo está el desorden atrás? ¿paró un poquito o no? ¿sí? si hay mucha bulla ustedes me dicen pastor están hablando aquí acúselo nomás ¿qué pasó? ¿quién está hablando? lo de atrás ok ¿tiene frío mi hijito? ¿no? sí un poquito ok ¿le paso mi chaquetito? ¿no? ok no converse converse conmigo no ¿les quedó claro lo de los insensatos? veamos los prudentes o los vemos mañana prudente viene del hebreo tabun que significa inteligentes entendidos son los que tienen inteligencia pericia prudencia o prudentes son inteligentes es gente inteligente ¿por qué? porque el seguir al Señor es de inteligentes el seguir a Cristo es de inteligentes Génesis 41 33 dice por tanto provease ahora faraón de un varón prudente y sabio ¿quién es este? José y póngalo sobre la tierra de Egipto Egipto ¿qué representa? el mundo ¿a quién ponen? ¿a quién van a poner sobre la tierra de Egipto? a un hombre prudente a una mujer prudente a una señorita a un joven prudente uno que ame a Dios más que a su vida un día corregí a mi hija porque me dijo un dicho que yo no sabía y decía tengo más sueño que ganas de vivir y yo lo escuché ¿alguien ha escuchado ese dicho? ¿alguien lo ha dicho? sí también o sea que aprovecho de corregirlas al tiro ok le dije nunca más nunca más te quiero escuchar porque la vida que tienes no es tuya te la dio Dios si tienes sueño duerme pero nosotros nos atamos con nuestras palabras entonces viene el ángel de la muerte y dice aquí hay un insensato que está diciendo torpeza está hablando torpeza y se quiere morir me está escuchando ok excelente y dice me quiero morir tengo más hambre que ganas de vivir y viene el enemigo y te habla y agarra esas palabras cuidado con lo que estás haciendo sé un tabún diga conmigo tabún inteligente génesis 41 33 despierte también el de al fondo vamos al siguiente 1 Samuel 16 18 entonces uno de los criados respondió diciendo he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén diga conmigo un hijo dígalo fuerte un hijo que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra prudente en sus palabras y hermoso y Jehová está con él yo nunca pensé que el Señor iba a escribir de mí en alguno de estos párrafos ¿sabe de quién está hablando aquí? ¿de quién está hablando aquí? está hablando de ti está hablando de ti yo conozco una hija no se manda sola yo conozco un hijo no llega y se manda solo sino que es un hijo de Isaí Isaí significa el viviente conozco un hijo de Isaí que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra y prudente en sus palabras y es hermoso además del cabro chico como ustedes que son hermosas pastor pero en el colegio me dicen la gorda pastor pero en el colegio me dicen el raquítico pastor en el colegio me dicen el chupacabra nadie puede determinar lo que tú eres el único que puede determinar lo que tú eres eres tú mismo tú puedes determinar si eres un fracasado o si eres un hombre sensato o una mujer o una chica o un chico sensato la palabra del Señor dice me voy a adelantar 1 Samuel 18 14 y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él escúcheme cuando tú eres prudente Dios te acompaña cuando tú te determinas ser prudente Dios te acompaña en todas las cosas que hace Dios te acompaña Proverbios 10 19 en las muchas palabras nos falta pecado siempre hay pecado aquí tenemos aquí tenemos niñas hermosas jóvenes guapos los estoy mirando con los ojos de la fe y tú tienes que cuidar y mirar a tu hermana como si fuera tu hermanita y no como un bisté la hermana que está ahí no es un bisté no es un churraco no es un bife chorizo es tu hermana es tu hermana en Cristo cuidado cuidado como le habla cuidado como le habla a los amigos de la carpa oye ya viste la carpa de allá de la uuuh la la viejita esos son insensatos cabeciduro cabeciduro hola te habrás encontrado en este campamento con algún cabeciduro proverbios 15 5 el necio menosprecia el consejo de su padre el señor me puso por padre para ustedes y de alguna manera le guste o no es lo que les tocó lo siento mucho pero a mí me pusieron en este país como un apóstol para poder guiar para instruir para corregir para llevar una palabra y un mensaje hay muchos que se están perdiendo leo el último versículo últimos dos versículos Mateo 25 verso 4 y Mateo 25 verso 8 más las prudentes suban los hermanos de la alabanza por favor más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas pero las insensatas dijeron a las prudentes danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan todos ustedes todos ustedes tienen un espíritu ustedes no son carne ustedes son un espíritu que les dieron un cuerpo y ese cuerpo es manejado por el alma que puede ser para cosas buenas o para cosas negativas tírenme para arriba esto no es un regalo no es un regalo mejor devuelve las insensatas las insensatas las insensatas tienen lámpara que representa la lámpara tu espíritu tu espíritu pero como dice mi hermano también la palabra hay gente que tiene palabra pero no tiene el soplo de Dios en su vida he visto a muchas de ustedes y a muchos de ustedes con piercing con pulseras de los once poderes para la suerte esas pulseritas rojas para la buena vibra pero eso sería lo de menos porque alguno de ustedes tiene droga y algunos de ustedes tienen angustias y algunos de ustedes tienen tristezas tan profundas algunos de ustedes andan en malos pasos pero hoy el Señor te quiere cambiar de lado y quiere que pases de los insensatos cabeciduro a que seas a esos de que aceptan la corrección a esos que aceptan la palabra de Cristo a esos que le dicen Señor me interesa más seguirte a ti que seguir el mundo yo no te quiero quitar nada lo único que quiero es que Cristo opera en tu vida quiero que Cristo sea el Señor de tu vida todo esto vale la pena hacerlo vale la pena el esfuerzo porque no hacemos un retiro de un día lo hacemos en la iglesia estamos todos después nos vamos cada uno para su casa ¿qué le vamos a hacer? ¿para qué los vamos a llevar allá? ¿les vamos a inventar cosas que jueguen? algunos no juegan unos se creen grandes otros se creen muy chicos una se cree en Lola otra se cree en Mina otra olvídate darle el gusto a todos 800 personas y el profeta me dijo el próximo año serían 2200 le dije si tú lo pagás y le dije yo ¿sabes que los profetas sueltan nomás y después uno tiene que hacerse cargo de la de la profecía dice el Señor que viene tanto Señor Jesús pero si el próximo año fueran 2000 no lo haríamos no vale la pena cambiar aún si de todos los que estamos aquí todo lo que decimos todo lo que hacemos y uno cambia valió la pena antorchas encendidas antorchas encendidas ¡Gracias!